La regionalización del hospital del Bolsón, teniendo en cuenta que somos una localidad limítrofe con Chubut, ¿en un plazo de dos años, tres años, se puede llegar a regionalizar el hospital subiendo de categoría? Bueno, el hospital está en un proceso de subida de categoría, de recategorización. Yo lo conozco hace muchos años, he estado a cargo de la zona sanitaria, en tres oportunidades, así que conozco el hospital, conozco a mucha de la gente que se desempeña aquí, y veo y acompaño la idea de ir incrementando la capacidad de respuesta y la complejidad del hospital. La regionalización del sistema es una realidad dentro del territorio de la provincia. Nosotros tenemos una provincia dividida en zonas, que de esta manera definen las regiones sanitarias, en seis zonas sanitarias. También es importante los vínculos interjurisdiccionales, digamos. Trabajamos con las provincias limítrofes, con todas ellas, de manera, con una integración que se fue dando, digamos, de acuerdo a las necesidades y a las posibilidades locales, pero nosotros vamos a acompañar y a encabezar esa gestión de integración, con lo cual hay que trabajar con las otras jurisdicciones. Conozco personalmente al Ministro de Salud de Chubut, hemos sido compañeros de trabajo en otras instancias. Estuve hablando con él por teléfono ayer y seguramente mañana o la semana que viene nos vamos a encontrar para hablar de esta y de algunas otras cosas. Así que todo lo que propende a mejorar, digamos, los vínculos ya existentes entre pueblos y hermanos, pertenezcan o no a la misma provincia, entre la misma gente y a resolver los problemas administrativos o de definición, nosotros estamos a la cabeza. Claro, pero antes con distintas gestiones políticas era imposible, ahora quizás se puede, ojalá. Pero este gobierno, digamos, ha dado muestra de tener una voluntad novedosa en este sentido y una iniciativa que se marca en la lógica del gobierno nacional y, gracias a Dios, de vuelta en el gobierno municipal también y con el gobernador Benetineca a la cabeza en esta política de integración, de hacer un uso racional del esfuerzo de los recursos que representan en el esfuerzo de la gente, porque de eso se trata. Nosotros administramos el esfuerzo de cada río negrino que paga sus impuestos, que genera trabajo, que genera riqueza y, entonces, ¿cómo no vamos a acompañar iniciativas que van a resolver los problemas de la mayoría de la gente? Bueno, ahora, una parte importantísima de la salud lo hacen los recursos humanos. En este sentido, ¿cuáles fueron los requerimientos del director local? Si ya les puede dar respuesta. Sí, los recursos humanos son las organizaciones. No hay hospital, no hay centro de salud, no hay sistema que funcione sin gente, sin su persona. Son las mismas organizaciones. Nosotros le hemos pedido la evaluación de la planta, del personal, el director nos acercó, la fundamentación de los contratados, sobre todo, y nosotros hemos acompañado esta decisión del director y de la comunidad hospitalaria, porque las razones, los argumentos son valederos, son, por otro lado, lo que nos pidió también el gobernador, de analizarlo caso por caso, y eso se ha hecho, así que hemos acompañado la iniciativa y los pedidos del director. Es una persona a la que conozco desde hace tiempo, y de paso lo voy a decir, ahora que no me escuchen, una persona que tengo muchísima confianza, conozco su capacidad, su talento profesional y sus valores personales. Ministro, el hospital de Bolsón históricamente ha tenido deficiencias, reclamos de la gente sobre el servicio de traumatología, entre otras seis posibilidades, que con este nuevo aire lleguen profesionales al nosocomio. Así como se planteó la lógica de la regionalización y optimizar los recursos e integrarnos, la iniciativa que llevamos adelante, que por otro lado desconocida para la región, es de integrar de manera, digamos, de sacarle el mayor jugo posible, dicho en estos términos coloquiales, a todos los recursos de los que disponemos. Así que los servicios tienen que ir acompañando la complejidad del hospital, el área de traumatología y ortopedia es un área central en el segundo nivel de atención, y bueno, tenemos que buscarle la vuelta. Será a través de recursos propios, será a través de integración de redes prestacionales, pero nosotros decididamente en esta región y en la comarca del Paralelo 42 vamos a avanzar a dar respuestas de mayor complejidad y manteniendo la calidad que la gente siempre supo darle a los servicios en todas las áreas. Con la caída de los contratos también corría riesgo una sección que fue inaugurada a fines del año pasado en el hospital local, como era la unidad de terapia intermedia. ¿Podemos decirle a la población que se quede tranquila que este servicio se va a seguir brindando? La población se tiene que quedar tranquila no solo porque el servicio se va a seguir brindando, sino porque la conducción del hospital, de la zona sanitaria y de la provincia se enmarca en una lógica que garantiza los servicios esenciales. Así que con caída de contratos, sin caída de contratos, nuestro compromiso es con la gente, con la gestión y con no ir para atrás en los logros que se han alcanzado y sobre todo que son esenciales a la salud pública. Los últimos días anunciaron algún tipo de incentivo especial para radicar profesionales en la línea sur. ¿Esta región andina podría entrar también dentro de lo mismo? Bueno, estrictamente esto se anunció hoy. Y se refiere estrictamente a la línea sur, donde es zona de desastre provincial. Yo creo que nosotros, vuelvo a insistir, avanzamos claramente en la lógica de ir resolviendo los problemas. Para eso tenemos un escenario de años, que es lo que corresponde a la función y al mandato, pero tenemos que establecer un cronograma. Empezamos, en salud pública sostenemos un valor que es la equidad, es decir, poner más cosas donde más se necesitan, mayor esfuerzo donde más se necesita, donde está la gente en situación de mayor vulnerabilidad. Y eso es sin duda la línea sur, tenemos que empezar por ahí. No hay que olvidarse que nuestro sistema es provincial, nos gusta, queremos, tenemos como en el caso del Bolsón, un vínculo extraordinario con las autoridades locales y en esta mirada bidimensional, la dimensión local y regional y la visión provincial, tenemos que entender que hay que establecer prioridades. El anuncio de hoy se refiere estrictamente a la línea sur, que es una zona catastrófica en cuanto a desastres naturales, que ya todos conocen, y en cuanto a diseño del sistema. Bueno, hay un área, sobre todo...